hacer lobby requiere previsión anticiparse a los movimientos del adversario y diseñar el contraataque qué tal amigos cómo estáis arrancamos con un nuevo análisis del campeonato del mundo en la tercera partida una partida que bueno puede suponer un punto de inflexión en este campeonato no lo sabemos luego os contaré por qué y antes de empezar el vídeo quiero contaros bueno algunas sensaciones que tengo de este campeonato del mundo en primer lugar me está gustando mucho el seguimiento de los aficionados a pesar de que no está magnus karlsen creo que hay una un razonable interés por el campeonato del mundo y que además en youtube se está haciendo muy buen trabajo está hoy viendo muy buenos análisis de pepe cuenca del divis de michael rajal por supuesto de de luis son yo ya sabéis que no sé tengo una forma digamos de ser o de ver el tema de youtube bastante generosa o bastante amigable y creo que al final pues bueno todos contribuimos en que el ajedrez siga creciendo y ya digo que me está gustando que incluso me encuentro gente que me dice no mira este es tu vídeo el que veo pero he visto antes del divis he visto antes no sé quién y al final todo se va complementando y bueno todos hablamos al final de ajedrez y es lo bonito y luego por otra parte din liren está mostrando abiertamente su fragilidad estamos mostrando sus inseguridades sus miedos en un momento que podríamos considerar inapropiado desde el punto de vista competitivo incluso ha llegado a manifestar que se ha encontrado mal porque recientemente bueno estos últimos años lo dejó con la novia a pesar de que la cultura china es bastante hermética en este sentido din liren está utilizando no sé un una forma de apertura muy singular y que a mí me parece que esa sensibilidad y esa exposición de din liren también tiene que ser reconocida a mí me parece algo bonito esta humanización de la competición bueno vamos allá con la partida amigos nepomniachi jugaba con blancas ha sido d4 c4 e6 caballo c3 ahora bueno hay distintas opciones din liren puede plantear aquí la defensa anizo india o puede jugar de una manera digamos más clásica más sólida que creo que era el planteamiento correcto en esta partida porque hay que conseguir revertir la tendencia en la que estaba cayendo din liren después de la primera partida que no fue no fue muy buena para él pero sobre todo la segunda fue desastrosa hoy era necesario hacer unas tablas estabilizar a din liren emocionalmente y bueno tratar de buscar algo mejor en la cuarta partida yo creo que el planteamiento ha sido muy correcto d5 c por d5 e por d5 alfil g5 nos encontramos en un gambito de dama rechazado rehusado hay miles de partidas en esta tipo de posición c6 y e3 y bueno hemos alcanzado esta estructura de la cual hemos hablado en algunas ocasiones es la estructura tipo karlsbad es una estructura muy importante en ajedrez de hecho yo tengo un curso de varias horas que puedes adquirir te dejaré el enlace en la descripción del vídeo y que es muy importante porque se puede plantear en distintas aperturas incluso en la carro can también te puedes encontrar con este tipo de estructura no sólo en aperturas de peón de dama vamos a detenernos aquí un instante para entender lo que está sucediendo y vamos a intentar conocer cuáles son los planes principales que hay en este tipo de posición bueno por un lado tenemos el ataque de minorías el ataque de minorías ha sido durante muchos años la forma más típica de jugar este tipo de posiciones la idea del blanco es lanzar una una avalancha de peones en el flanco de dama y provocar este cambio de b por c para que un peón quede atrasado en la columna c debilitar la cadena de peones avanzando como te digo los peones a y b para bueno luego en un futuro tratar de golpear el peón de c6 en el ataque de minorías no es lo más frecuente en la práctica magistral sobre todo porque alto nivel las las victorias tardan mucho en llegar hay que trabajar mucho las partidas y y bueno alto nivel tenemos que una vez a ver una vez que hemos conseguido ventaja trabajar mucho 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 y además el negro en algunas partidas en algunas ocasiones tiene buenas opciones tácticas de respuesta en el flanco de rey por lo tanto no se suele ver mucho luego hay otro plan que es el plan más agresivo que es jugar con enroque largo aunque os parezca increíble no aunque este rey se encuentre en esta columna es otra de las formas de jugar el para el blanco propone pues una posición de enroques opuestos es una forma desde mi punto de vista la más agresiva de jugar con blancas y por último el ataque central que es lo que vamos a ver en esta partida en la cual la idea del blanco es avanzar el peón de que está ahora mismo en 3 hasta el 4 con el objetivo de crear un centro fuerte de peones a quien le debemos esta idea esta evolución de los planes anteriores pues se la debemos a que fue también entrenador de caspar o caspar fallado esto con muchísimo éxito en muchas ocasiones al genial botvinic que que bueno que ya sabéis que hizo grandes aportaciones en a la teoría de aperturas mediante su particular nueva concepción de las estructuras de peones no hasta este momento lo que conocíamos era lo que te explicaba el ataque de minorías y bueno a partir de ahora esta esta fue una de las ideas más importantes a nivel magistral me detengo aquí para que entendáis esto y ahora vamos a ver el curso de la partida que no ha sido demasiado no sé de más demasiado vistoso h6 al fil h4 al fil e7 al fil d3 todo se empieza a situar de tal manera que se propicie el avance del peón en muchas variantes como digo se juega f3 el alfil puede venir a f2 para que cuando avancemos el peón haya un soporte para el peón de d4 cuando la dama está en en c2 en roque corto dama c2 torre 2 y ahora el salto del caballo a e2 con el objetivo ya digo de liberar la casilla f3 esta es la idea ya digo muy ensayada por caspar o por supuesto por bodin y que hay muchas partidas clásicas que podríamos recomendar aquí pero bueno como es un vídeo así rapidito tampoco nos vamos a complicar mucho caballo de 7 en roque y ahora la principal alternativa del negro es jugar caballo de 5 esto es lo más habitual estamos atacando el alfil y en el caso de que el blanco capture pues capturaremos el caballo habrá quedado bien consolidado bien reforzado y este tipo de estructura pues bueno se considera una posición de de sana igualdad vale quizá el blanco esté un poquito más confortable pero bueno aproximadamente tenemos una partida bastante equilibrada hay muchas partidas con este esta posición del caballo n4 pero aquí la alternativa que elige din liren es una alternativa profiláctica de la cual es él es yo creo que el máximo exponente es jugar aquí a 5 esta jugada como te decía antes tiene como objetivo impedir este avance anticiparse a un posible a una posible un posible avance de peones en el flanco de dama y eventualmente pues propiciar una expansión en el flanco de dama sobre todo en una fase bastante avanzada de la partida porque como el blanco busca avanzar el peón de 4 el problema que tiene el blanco es que el peón de a ver que esto se me está moviendo de manera rara a ver aquí como te digo como como la idea que tiene el blanco es avanzar el peón el peón de 4 acaba quedando débil y justo es en ese momento cuando nos interesa con negras romper avanzando el peón de c5 alcanzando una posición de este peón de dama aislado del cual también hemos hablado mucho aquí en el canal bueno la partida siguió a 3 caballo h5 se produce el cambio de de alfiles el caballo volverá posteriormente a la casilla f6 porque aquí no tiene nada que hacer el blanco sigue con su plan caballo f8 caballo c1 caballo f6 f3 todo esto te lo explicado con anterioridad y ahora el caballo acaba alojado en e6 que puede parecer una casilla extraña porque estamos obstruyendo la acción a ver la flecha la acción del alfil pero que en realidad tiene mucho sentido porque desarrolla un rol múltiple por un lado propicia el avance del peón de c5 por otro lado si el peón avanza estamos atacando el peón de d4 y por otro lado puede abrir abrir a haber un posible hueco en la casilla f4 caballo e2 y ahora ya finalmente c5 cambio de estructura y esto va a propiciar que alcancemos rápidamente una posición muy equilibrada siguió alfil b5 torre de 8 finalmente se cambian los peones dama por c5 y esta es la posición como digo del peón de dama aislado hemos hablado de esto en muchos vídeos mayor presencia central mayor dinamismo para el poseedor del peón de dama aislado pero por otro lado esto puede significar una desventaja estática a largo plazo sobre todo en un final esto no nos convendría con negras empezar a cambiar piezas y entrar en un final con este peón aquí porque bueno se puede convertir siempre en un problema y el rey puede venir a presionarlo no siguió dama de 2 de momento el peón está bien controlado este avance que vendría a ser el avance natural sólo nos llevaría a una posición y así que absolutamente equilibrada por ejemplo tras este cambio de piezas posición totalmente anodina en la que ya no hay nada de tablas virtuales bueno la partida se jugó alfil de 7 se propuso este cambio de piezas cambio cambio ahora el caballo parece que ha quedado un poco raro en e6 pero pero bueno la posición bueno está está muy muy equilibrada hay algunas debilidades para el blanco el peón de b2 el peón de 3 pero también el negro tiene sus problemas tiene también su peón de b7 tiene su peón de de 5 los caballos tienen que terminar de encontrar puestos avanzados puntos fuertes como por ejemplo la casilla c4 pero eso no parece suficiente así que siguió caballo de 4 bloqueo absoluto del peón de 5 con la idea de que no avance caballo b6 en busca de una buena casilla torre de 1 más sobre protección de la casilla de 4 todo esto es temático las máquinas dan como ligera ventaja al negro en esta posición ligerísima muy muy ligera me alegro por din liren pero muy muy ligera siguió caballo c4 dama f2 más sobre protección juego súper sólido sin fisuras por parte de nepo ni a chi torre hace 8 caballo a 4 dama es 7 y no hay no hay mucha opción de desequilibrar la partida quizás el negro puede tratar en algún momento de avanzar el peón debe 5 para romper pero si no se decide por esta opción es muy difícil abrir el bloqueo torre 1 dama f6 caballo b5 y bueno y ahora ya el baile de caballos que llega a caballo c7 caballo de 4 caballo de 6 y bueno y tablas por repetición porque en realidad la posición está completamente equilibrada los dos tienen cosas buenas tienen cosas aproximadamente igual de malas y deciden hacer tablas buen resultado creo necesario para din liren quizá el planteamiento de nepo ni a chi haya sido demasiado conservador no sé yo creo que quizás debía haber optado aprovechando que de liren estaba tocado por alguna variante con g6 y jugar de alguna manera más incisiva pero bueno ellos sabrán cómo están planteando el campeonato y parece que bueno que las sanas tablas siguen también beneficiándole porque el campeonato sigue su curso y nepo ni a chi está pues con ventaja en el marcador por la victoria de hace dos días bueno amigos espero que hayáis disfrutado y como siempre a pesar de esta voz que tengo por él por la faringitis que pille pues estaré aquí con todos vosotros vale un cordial saludo y hasta muy muy pronto chao